Bien, Roxana, así que vamos rápido, así no nos espera tanto. Roxy, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Bueno, está terminando enero, se viene el recambio turístico. Vinimos a la terminal porque es uno de los termómetros para saber qué es lo que puede llegar a pasar en las próximas horas. En realidad, el recambio turístico se espera a partir de mañana. De todas maneras, hay gente que ya se ha anticipado y está llegando a la provincia de Córdoba. Aquí en la oficina de Contralor es el momento de hacer balances. Y vamos a hablar con Guillermo Favra, a quien le vamos a preguntar. Bueno, Guillermo, está ya prácticamente terminado enero, comparado con enero del año pasado, ¿cómo ha sido esta temporada turística acá en la terminal? Sí, buenos días. Y nosotros calculamos que la afluencia de gente hacia el año pasado fue un 35, un 40% más de lo que es este año, ¿no es cierto? Este año un 35, 40% más que el año pasado. Sí, sí, sí. Más. 35, 40% más de gente hacia los distintos valles, de distintas provincias. Ha sido bastante variado el tema. Mayoritariamente, ¿de dónde han llegado? Bueno, como siempre, Buenos Aires y Rosario son los que más gente vienen de esos lados. Ahora, de las provincias del norte también, Jujuy, mucha gente de Jujuy, Salta, mucha gente del sur también, de distintas provincias del sur. Y aquí en la terminal, durante enero, ¿cuál ha sido el fin de semana más movido? Y el fin de semana anterior, por decirte, un fin de semana bastante movido, hubo entre 7.000 y 8.000 toques de plataforma. Eso se llama entre nacionales que llegan, nacionales que se van, y los provinciales que mueven toda esa gente, ¿no es cierto? Cuando habitualmente, ¿la cifra es de cuánto? No, no, no. En un promedio de 3.400 a 4.000 toques de plataforma. Más del doble, entonces. Sí, sí, más del doble. Muy buen movimiento. ¿Expectativas para el recambio? ¿Ya han informado las empresas si va a haber refuerzos? Hasta el momento no hay información de las empresas. Las empresas, según el movimiento, van poniendo los refuerzos. Yo calculo que entre el domingo y el lunes se va a dar el tema de la llegada de gente. Bien. Bueno, muchísimas gracias entonces a Guillermo de la Oficina Contralor. A ver, vamos a hablar con los turistas que han tenido la posibilidad de anticipar el recambio. Bueno. Señora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, ¿de dónde están llegando? De Villa Huidobro hacia Carlos Paz. Hacia Carlos Paz. Bueno, veo que vienen dispuestos a estar en un lugar donde hay mucha gente. Sí, nos gusta donde hay mucha gente, mucho movimiento. ¿Cuántos días vienen? Una semanita. Bueno, ¿vienen con sus dos hijos? Sí, sí. A ver, los chicos, ¿qué saben de Carlos Paz? ¿Qué quisieran hacer? Yo he venido, el año pasado vine ya y me gustó. Vine con amigos, así que decidimos venir en familia ahora para recorrer y más por el chiquito, para traerlo para que disfrute un poco más de las cosas que hay en Carlos Paz, que hay muchas para hacer. Así que, bueno. ¿Tienen hotel, departamento? Departamento alquilamos. Así que, bueno, a disfrutar. Señora, ¿el colectivo que venía de Villa Huidobro venía lleno de gente? Sí. Sí, sí, sí. O sea que ya comienza a notarse el recambio turístico. Exacto, sí. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan unas hermosas vacaciones en Villa Carlos Paz. Nos decía recién la gente de Contralor que Villa Carlos Paz, todo lo que es la zona del Valle de Punilla, todo lo que es Calamuchita, bueno, la demanda sigue siendo muy sostenida. Habrá que esperar entonces para saber si, por ejemplo, Carlos Paz tiene en febrero una temporada tan exitosa como la de enero. Pero recordemos que entre el 25 de diciembre y el 26 de enero en Carlos Paz, según las cifras de la Secretaría de Turismo, llegaron un millón de turistas. Febrero, ¿cómo se comportará? ¿Tendrá un porcentaje similar? Todos hablan de que va a ser una buena temporada esta. Pero, bueno, hay que ver el recambio turístico lentamente comienza a notarse hoy en la terminal de audio. Siguen ustedes.